La programación institucional de la Alcaldía de Pasto hoy se registra desde los jardines de la Iglesia de San Felipe Neri, bienvenidos. La historia de este templo se remota a 1828, cuando el padre Francisco de la Villota y Barrera, ilustre fundador en Pasto de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, inició la construcción de la capilla en honor a la imagen de Jesús del Río. En diciembre de 1869 se inició su construcción, fue terminado en enero de 1903. Desde 1904 el templo pertenece a la comunidad de los padres del Oratorio de San Felipe Neri. El templo de San Felipe Neri, de estilo renacentista, cuenta en las naves laterales con una serie de altares y hermosas imágenes que conservan el esmero de las figuras de la talla en madera propia de la artesanía nariñense. Hombres y mujeres líderes de los diferentes barrios y comunes de Pasto estuvieron presentes en la mesa temática de participación de la política de la mujer, evento coordinado por la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Los derechos de la mujer, su participación en política, fueron algunos de los temas tratados durante el encuentro de participación para la política de este género. La nueva constitución sinceramente lo dice, que ya no hay indiscriminación, hay igualdad de derechos, tanto de la mujer como del hombre. Fueron ellas, las mujeres líderes, quienes en el encuentro exigieron el cumplimiento de la ley 1476 relacionada con sus derechos. Es algo que hemos venido solicitando con la ley 1476, que son unos derechos que hemos adquirido las mujeres, que se nos incluya dentro de la política con un 30%, no solamente en elecciones, sino también en la administración para que nosotras también tomemos decisiones constructivas. Para los participantes, este tipo de evento motiva a que cada vez la mujer participe en las decisiones colectivas del pueblo. Porque uno aprende, aprende mucho, porque hay cosas que uno ni ha oído nombrar y acá ya nos enseñan eso, a mí me parece bien. La mesa temática se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma y estuvo coordinada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario. El conferencista colombo-japonés Ken Yorito Díaz manifestó que Pasto y Nariño tiene tierras que pueden ser bien aprovechadas por las riquezas naturales que posee. El construir una ciudad más competitiva está fundamentada en la fortaleza, la inteligencia y el empuje de la gente que quiera hacer empresa en Pasto. El conferencista colombo-japonés resaltó que en estas tierras lo que sobra es talento, valores y principios. No perder la esperanza, la fe, nuestros principios, la identidad, el amor por nuestra tierra es lo que hizo Japón y es bonito ver que hay tanta identidad y pertenencia en Pasto. Siempre que venimos aman mucho su tierra y aunque los cambios son bruscos sabemos que pueden esconder cosas muy positivas. Una conferencia con los niños a los cuales se los está motivando a que generen su propia identidad, a que no tomen modelos extranjeros, sino que sean ellos mismos. Eso es lo que está en este momento ocurriendo en la conferencia, una conferencia bastante concurrida. El conferencista invitó a aprovechar las buenas enseñanzas que surgen desde los hogares y que a los niños y niñas empiecen a generar su propia identidad, hacia una proyección de vida sociable con valores, principios y sobre todo con ganas de salir adelante y fabricar su entorno laboral. La Secretaría de Bienestar Social adelanta la campaña de entrega de ayudas de paquetes alimentarios a la población adulta mayor del sector rural. En Catamuco fueron beneficiados 278 abuelitos. Aunque estas ayudas no cubren todas sus necesidades, los adultos mayores agradecen la atención que reciben cada mes por parte de la Secretaría de Bienestar Social. Nosotros somos pobres y no tenemos las facilidades, entonces que nos ayuden más de lo que estamos recibiendo. Por esa parte les agradezco bastante por lo que nos están ayudando. Yo por mi parte estoy bien contento, me ha servido mucho para el sostenimiento de mi persona, porque a esta edad necesitamos una ayuda porque no podemos trabajar. El corregimiento de Catamuco es el más poblado de todos los que existen en Pasto. Por eso la Secretaría buscará gestionar más recursos para cubrir más cupos que beneficien a esta población. Lo que necesitaríamos aquí en Catamuco es que ese cupo se aumente, por lo menos sería para unos 400 o 500 ancianitos más. Paquetes alimentarios que contienen carbohidratos, nutrientes para una vida saludable, certificados por profesionales expertos. Es lo que entrega la dependencia a los abuelitos que carecen de recursos económicos y que están en la lista del CISBEN. Yo estoy agradecida de que nos ayuden en eso, porque pues como claro, los que nos ayuden a trabajar, pues estamos bien agradecidas, Dios les pague. Sin embargo, los adultos mayores solicitaron ayudas extras como mejorar la atención en salud. ¡Qué horror! ¿Cuáles son las buenas costumbres que hay aquí en Pasto? ¿Pero qué hicimos de malo? Nada, tenemos derecho a amarnos. ¡Stop! Alto a las fobias contra la ciudadanía LGTBI en Pasto. Señor conductor, estamos mejorando y ustedes, muy importante para esta obra. Si va a tomar la vía Chapal, recuerde, respete las normas de tránsito, salga con 30 minutos de anticipación, respete los pasos peatonales y utilice las siguientes vías alternas. Vía Alterna Sur, por la calle 12B y carrera cuarta, y por la calle 12D hasta la carrera octava. Identifique la calzada de doble sentido y la zona de construcción. Infórmese en los puntos de atención. Voz joven La iglesia de San Felipe en su interior cuenta con dos jardines muy bien cuidados. A simple vista, se puede disfrutar de una llamativa arquitectura de estilo renacentista y gótico de inigualable belleza. Se puede decir que este templo posee todas las características de la arquitectura religiosa. El estado de embriaguez es una de las causas que originan la accidentalidad en las calles de la ciudad de Pasto. Para hablar sobre esta temática, hemos invitado a Fernando Bastidas, subsecretario operativo de la Secretaría de Tránsito Municipal. Fernando, bienvenido. ¿Y en qué porcentaje se han presentado casos de accidentes con respecto a personas que conducen en estado de embriaguez? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues de acuerdo a lo que tú me estás manifestando, pues lastimosamente la ciudadanía en general y de acuerdo a las campañas que estamos haciendo en la Secretaría de Tránsito desde su componente de la subsecretaría operativa, pues hemos adelantado campañas y sensibilización en la ciudadanía donde nosotros no debemos conducir bajo estado de embriaguez ni motocicletas ni vehículos. Lastimosamente, pues hay algunas cifras que nos han mostrado de que el incremento, si bien ha bajado con respecto al año pasado, pues lastimosamente se vienen presentando víctimas fatales producto de este mal procedimiento. ¿Casos puntuales graves? Pues lastimosamente este fin de semana que pasó, pues tuvimos un accidente lamentable donde hubo dos víctimas fatales, producto de un conductor que después de haber estado en un puesto de control que tenía la Secretaría de Tránsito en el sector de la calle 19 con carrera 30, él evadió el puesto de control después de ya habersele practicado las pruebas de alcoholemia y después de habersele requerido los documentos, él emprende la huida del sitio y minutos más tarde ocasionó un accidente que lastimosamente pues nos deja dos víctimas fatales y dos personas heridas. En ningún momento hubo una persecución, incluso por parte de las autoridades también se manifestaban que se puso en riesgo, o sea, esta persona puso en riesgo lo que es la seguridad de los funcionarios que estaban en ese momento exigiéndole a él los documentos. Sí, pues nosotros dentro del esquema de Pasto Seguro estamos adelantando acciones conjuntas entre Policía, Ejército, CTI, Fiscalía, Secretaría de Gobierno, entre Decreto 0400, obviamente la Secretaría de Tránsito, la Policía y el Ejército lo que están realizando son labores de acompañamiento y seguridad a las unidades de tránsito. Cuando este ciudadano pues emprende la huida incluso estuvo a punto de atropellar un agente de tránsito y un soldado que se encontraban en el momento brindando la seguridad al operativo y lastimosamente pues después de que él emprende la huida que genera este accidente pues no hubo, como dice la comunidad o como dicen algunos medios, de que hubo una persecución. Él ya cuando emprendió la huida del sitio de control ya se le había elaborado el comparendo por alcoholemia, ya se le iba a practicar la inmovilización del vehículo, entonces el ciudadano solicita un permiso para extraer unos objetos del vehículo, momento en el que aprovecha a emprender la fuga. ¿En qué momento se produce el accidente? Aproximadamente unos 12 minutos luego de haber emprendido la huida, el tránsito realiza diferentes operativos en otros sectores de la ciudad. Cuando se recibe el llamado y se acude ya a verificar que era la situación, pues se verifica que es el vehículo que había emprendido la huida minutos antes. Las autoridades de tránsito en el momento en que realizan los operativos cuentan con los elementos apropiados para realizar en ese instante las pruebas de alcoholemia. Sí, nosotros contamos con un médico que, a ver, nosotros tenemos un componente que se llama la unidad de policía judicial, que cuando es necesario se requiere la presencia del médico para que asista y tome las pruebas de alcoholemia y son valoradas en el momento en el sitio de los hechos. A este ciudadano en particular ya se le había practicado esas pruebas, ya se le había detectado grado 2 de alcoholemia, luego eso ya le da para inmovilización del vehículo y para una sanción obviamente porque está conduciendo bajo estado de embriaguez y es donde comete la falla de evadirse el puesto, de fugarse del puesto de control y ocasionar ese accidente. ¿Cómo se clasifican los grados de alcoholemia? ¿Hasta qué grados y en qué consiste? O sea, ¿cada grado en qué consiste? Nosotros tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, que de acuerdo a lo que haya ingerido el conductor pues es lo que nos marca, el grado 1 pues que aproximadamente digamos son 2, 3 cervezas que igual eso ya implica la inmovilización del vehículo, el grado 2 que es pues cuando ya el conductor ya ha ingerido más de una cerveza, más de dos cervezas y otro tipo de bebidas alcohólicas y el grado 3 pues que ya es un grado muy avanzado donde pues definitivamente el conductor no debería estar haciendo eso, o sea, en grado 1, grado 2 y grado 3 no deberíamos estar haciendo esa práctica en la ciudad. Y finalmente, ¿qué tipo de campañas son las que se han adelantado pues para que las personas empiecen a tomar conciencia sobre esta problemática que se está incrementando en todo el país? Bueno, la Secretaría de Tránsito conjuntamente con otras entidades del orden municipal, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, con la Subsecretaría de Convivencia, estamos adelantando campañas en diferentes sectores, en las universidades, en los centros comerciales, en los sitios de recreación, donde pues si yo salgo a divertirme pues tengo que ser consciente de que hay servicios de taxi en la ciudad y hay servicios de transporte que me garantizan de que yo retorne a mi casa sin necesidad de entrar a cometer alguna falta, algún accidente y de pronto pues que lleve esto víctimas fatales. Gracias Fernando. Y esos son los detalles que entrega el Subsecretario Operativo con respecto al estado de embriaguez como una de las causas principales en cuanto a la accidentalidad aquí en el municipio de Pasto. A raíz de los operativos de control que adelanta la Secretaría de Tránsito Municipal con apoyo de la Brigada 23, el oficial de la brigada manifestó que en ningún momento hubo una persecución contra el conductor que más tarde ocasionaría un trágico accidente en la ciudad. Al parecer el estado de embriaguez de un conductor fue la causa del trágico accidente que le costó la vida a una joven de 22 años, estudiante de la Universidad Mariana. El hecho se registró el fin de semana en la carrera 27 con calle 16. Según las autoridades que adelantan operativos en la zona, el conductor que cometió el accidente momentos antes había vulnerado los esquemas en un puesto de control, incluso hasta poniendo en riesgo la vida de un agente de tránsito. De acuerdo a la versión oficial, en ningún momento se presentó una persecución contra el presunto responsable del hecho fatal. Sabía ahí en el puesto de control que tenía tránsito, llegó un señor en estado de licoramiento, le hicieron los exámenes, solicitó permiso para sacar unos objetos del vehículo y imprudentemente arrancó, pero dejó los documentos ahí. Ya minutos más tarde informan del accidente donde se llega al sitio de los hechos y se encuentra que efectivamente es el mismo vehículo que había abandonado el puesto de control. En las últimas horas falleció otra víctima del accidente, mientras que las autoridades adelantan las investigaciones respectivas del caso. De acuerdo con las estadísticas, la Secretaría de Tránsito Municipal, en la semana comprendida entre el 24 al 26 de mayo, se registraron en la ciudad un total de 19 accidentes de tránsito, de los cuales 13 terminaron con lesionados y una víctima mortal. 11 de los casos fueron de vehículos, mientras que en 8 casos más se vieron involucrados motociclistas. Según los antecedentes, las autoridades señalan que las causas más comunes obedecen a no respetar las señales de tránsito, el estado de embriaguez, cambiar de carril y girar sin indicaciones, así como también no tener cuidado de los peatones. ¿Sabías que se aprobaron nuevos plazos y descuentos para el pago del impuesto predial? Hasta el 30 de junio, con descuentos para la zona urbana, desde el 25 hasta el 35%, dependiendo el incremento, y hasta el 31 de diciembre con el 15%, y para la zona rural, habrá el 23% hasta el 30 de junio, y después de esta fecha, hasta el 18%. ¡Infórmate! Impuesto predial, nos toca y nos beneficia a todos. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto. Cuarta Feria Artesanal Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región 13 al 18 de Junio, Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Admire el trabajo y la creatividad de nuestra gente Un gesto de amor, apoya a nuestros artesanos de Nariño Del 13 al 18 de Junio, Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Mayor Información 317-771-0807 Invitan Alcaldía de Pasto El programa de labor social, La Voz del Pueblo y La Voz del Galeras de Todelar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El 16 de noviembre de 2006 la Alcaldía de Pasto declaró como nuevo corregimiento a San Fernando, un barrio que era en ese entonces muy popular y visitado por los pastuzos, por su riqueza natural, paisajística y variedad gastronómica, con una temperatura entre los 10 a 14 grados y a 7 kilómetros del centro de Pasto. Es un lugar muy atractivo turísticamente, domingo a domingo los más de 600 habitantes de esta población celebran cada 30 de mayo las tradicionales fiestas en honor a su patrono San Fernando de Castilla. La principal economía es la agricultura y entre las tradiciones gastronómicas se encuentran el cuy, la mazamorra, los helados de paila, la trucha y el frito pastuzo, entre otros platos típicos. Entre los sitios que rodean este corregimiento es el Cerro de la Cruz que durante Semana Santa atrae a cientos de feligreses. Con apoyo de la Subsecretaría de Turismo de Pasto, líderes y habitantes del corregimiento de San Fernando celebraron sus tradicionales fiestas en honor a su patrono San Fernando de Castilla. Habitantes de seis veredas pertenecientes al corregimiento de San Fernando celebran sus tradicionales fiestas con el inicio de una novena. Nueve días donde los hombres llevan a sus hombros por todo el poblado la imagen de San Fernando. Además siempre le acompañan los cantos, los globos y el desarrollo de una serie de actos culturales. Estamos mostrando la riqueza cultural que tiene nuestro corregimiento, ya es con danzas del adulto mayor, los niños, todas las siete veredas de este corregimiento se han unido para mostrar esta riqueza cultural que hay aquí en nuestro corregimiento, destacada aquí en la ciudad de Pasto. En la organización del evento, Fiestero resalta el apoyo de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad a través de la Subsecretaría de Turismo. La intención de dar a conocer los atractivos turísticos que tiene el municipio de Pasto es que logremos posesionarnos a nivel nacional e internacional como destino turístico y sabemos que la potencialidad tanto social, cultural que tenemos en los corregimientos es muy importante. Eventos deportivos, culturales y las eucaristías de cada día rinden un homenaje a su patrono San Fernando de Castilla. Para los habitantes del corregimiento de San Fernando, mostrar su cultura los ha posicionado turísticamente. Los fiesteros de San Fernando siempre coordinan los eventos culturales para que se realicen el fin de semana, esto con el fin de lograr que cientos de visitantes lleguen al poblado a disfrutar de la cultura tradicional. Y en esas fiestas se acostumbra a sacar aquí a nuestro polideportivo, las danzas, las poesías, los bailes, danzas de los ancianos y danzas de la niñez y danzas de la juventud. Hasta los adultos mayores se unen para la celebración. Aquí pues ya como los mayores no se acostumbraban así, nosotros también aprendíamos y teníamos que presentar aquí en el corregimiento de San Fernando, sí señor, para que la juventud también aprendan lo mismo que nosotros hacemos. Durante el desarrollo de las actividades los organizadores lanzan globos, cohetes, además de la presentación de bandas de música y en la noche como una costumbre muy ancestral encienden el castillo y hacen espectáculos con juegos pirotécnicos donde se resalta la imagen de San Fernando. Estudiantes de la institución educativa Santa Bárbara hicieron un recorrido por la oficina de comunicación social de la alcaldía de Pasto, con el fin de conocer de cerca los diferentes procesos de la oficina en cuanto a publicidad, diseño, manejo informativo, edición y periodismo. Los alumnos recibieron la información respectiva y además fueron capacitados sobre algunos parámetros para el cubrimiento de la información de diversa índole. Los profesionales de la oficina explicaron los procedimientos que bajo la normatividad deben cumplir para llevar a cabo un buen trabajo en el manejo informativo y publicitario. Ha sido una gran experiencia para nosotros, estudiantes de la institución Santa Bárbara y Ciudadela. Gracias por habernos invitado. El próximo 31 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, la alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Salud con apoyo de la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, FES, realizará en la ciudad el primer simposio denominado Activo o Pasivo, tabaquismo responsabilidad de todos, que tiene como propósito generar entre los ciudadanos una cultura de una vida saludable, mostrando los riesgos del consumo del cigarrillo, teniendo en cuenta que esta es la segunda causa de muerte después de la hipertensión. En este evento participarán importantes conferencistas de la talla nacional e internacional, quienes abordarán temáticas relacionadas con el cigarrillo, como es la salud mental, biomédica, psicológica y económica, entre otras que permitan ampliar conocimientos. Un total de 378 consultas realizó el Hospital Infantil Los Ángeles con la presencia de especialistas de la Fundación Cardioinfantil de la Ciudad de Bogotá, quienes atendieron a niños y niñas con enfermedades del corazón durante la quinta jornada de detección y atención de patologías cardíacas que se realizó en Pasto. De los casos atendidos, 280 fueron dados de alta, 22 niños y niñas fueron diagnosticados para un tipo de cirugía, la cual se realizará en la próxima semana. Tres niños más que padecen mayores complicaciones serán trasladados a la capital de la República para tratamientos más especializados. Aproximadamente a 200 menores, los médicos les realizaron ecocardiogramas. A la jornada llegaron padres de familia procedentes de diferentes municipios del departamento de Nariño y Putumayo. La campaña de salud supera los mil millones de pesos y tiene como objetivo volverles un estilo de vida saludable a aquellos pequeños que por condiciones de alguna enfermedad del corazón no han podido tener una vida tranquila. Con la imagen de San Felipe nos despedimos desde uno de los jardines de la iglesia que lleva el mismo nombre. A todos ustedes los invitamos para que sigan viendo Capital Sur.